Creíamos que había elementos que en estos momentos, en ese proceso de transformación que estamos viviendo desde el estallido de la crisis inmobiliaria, que era importante centrar a la hora de abordar el fenómeno. El primero y fundamental, la cuestión de la vivienda vacía, el problema de vivir en un país donde sobran viviendas y al mismo tiempo nos encontramos con situaciones de emergencia habitacional. Los datos que de momento están puestos encima de la mesa pueden hablar de que pueden existir en estos momentos en torno a 85.000 hogares que viven en situación de uso de vivienda en precario, que es una situación de emergencia que viene derivada de lo que ha sido toda una crisis inmobiliaria, financiera y económica que ha privado tanto del derecho a la vivienda, del derecho a un procedimiento justo en los procedimientos de ejecución hipotecaria como del derecho al trabajo o el derecho a las prestaciones sociales que tienen sus consecuencias habitacionales también. Y al tiempo, la capacidad por parte de, en un primer lugar, de poderes económicos, entidades financieras, fondos buitre en ese proceso de acaparamiento de viviendas, en ese proceso de cooperación del propio entorno urbano que es lo que supone en estos momentos que muchas entidades financieras, muchos fondos buitre estén en esa situación de acaparamiento, ese uso antisocial de la propiedad que se concreta en chapas metálicas en los edificios de los barrios populares y que se están concretando también en una degradación del entorno urbano en edificios enteros que se están cayendo a pedazos cuando estaban prácticamente para el uso y en esa actividad antisocial que las propias entidades financieras están desarrollando por medio de empresas dedicadas a la morosidad profesional con las comunidades de propietarios algo que entendemos que también es especialmente grave.